Por tu franja, por tu estampa, sos el mar de menta, de lampa, sos el más cabra entre todos los tablas, sos el esco del carro. Quien te vuelve, por tu rango, en las canciones, en las canciones, en las canciones, en la conquista de los corazones, se sienta la vocación. Quien te vuelve, vendarrón, a vos te llaman, vendarrón, por tu coraje, por tus hazañas todos te aclaman. Y a pesar de todo, vendarrón, dejó un peña, quien se fue, tras de la estrella, que su destino le soñó. Muchos años han pasado, y sus guapesas y sus perretines, los fue dejando por dos camines, como un castigo de Dios. Son mi tristeza, todo se enfermo, con sus dedos arrojando el alma, volumen, buscando la fama, controlamos y mejor. Son mi tristeza, todo se enfermo, con sus dedos arrojando el alma, volumen, y mejor. Son mi tristeza, todo se enfermo, sos el mismo entorno, de aquellos tiempos, sus cantor, para el abrigo, y para él ahora, un pobre Cristo. Tras sentir un tango, con padrón y retomado, retornadas a quien pasado, las glorias guapas que vendan hoy. ¡Jugua de los noches! ¡Voy a dar la audiencia a todos ustedes bienvenidos a esta milonga aquí en Maubes! Y un poquito más tarde, un poco más tarde, tenemos un poco de acción y un poco de sorpresa. Porque hoy, ustedes han visto y escuchado la música de la nueva generación, que significa Sabah y Mariel Capilla García. Ellos comencen a jugar el tango, como ustedes han visto. Pero ya han jugado con un orquesta symfónico. Y ellos son realmente entusiastas de aprender el tango. Y hoy, ustedes han entendido que su padre y su madre han jugado para nosotros, para nosotros. Y esto es el tango. Caterina Smet, al piano. Y Salina Salim, a la punta. Y Paco, a la punta. Paco Bando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!